En México, los recursos económicos de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social son recibidos por las personas adultas como un ingreso del que dependen en muchos casos, así como también los derechohabientes que sufren de invalidez o por enfermedades originadas en su actividad laboral. Los apoyos se depositan a más de 2.600.000 personas a lo largo del territorio, pero prevalecen dudas sobre si este dinero debe a algún impuesto por parte de esos beneficiarios. Antes de pasar a ese punto, se debe aclarar que si desarrollas una actividad económica y te encuentras dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adquiere automáticamente compromisos con el fisco, en forma de obligación fiscal, como lo establece el Código Fiscal de la Federación. En cuanto a materia de gravamen, según la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 93, que no son susceptibles al cobro de impuestos algunas fuentes de ingresos, como las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, como tampoco las pensiones vitalicias, ni otras variantes de retiro con el requisito de que la cifra diaria no rebase 15 veces el salario mínimo en general, según esté establecido en la zona donde resida el contribuyente. La Ley del Impuesto sobre la Renta reza de la siguiente manera en la fracción 5 de este artículo. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador, a que se refiere la misma, independientemente de quién los pague. Sobre el excedente, se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el reglamento de esta ley. Con esta normativa favoreciéndote como pensionado o jubilado y recibes estos fondos de retiro del IMSS, no te encuentras obligado a reportar el pago de impuestos por esta prestación, así como tampoco debe realizarse ninguna retención mensual por esos recursos siempre que el total de estos ingresos no supere los 15 salarios mínimos. En México, un salario mínimo corresponde a 213.39 pesos en la actualidad en la zona libre de la frontera norte y para el resto del territorio equivale a 141.70 pesos por jornada laborada.